Hola, me da gusto saludarlos, les mando un afectuoso saludo. Quiero decirles que en los últimos meses he estado fuera de Hermosillo, tomé la decisión de seguirme preparando para el futuro. ¿Por qué? Porque me queda muy claro que nos tocó vivir en un entorno muy complejo, que en los últimos 20 años hemos tenido la administración más quebrada de todas. Y quiero decirles que me queda muy claro que mi gobierno, mi administración, no llenó las expectativas ni las nuestras propias. Pero ¿qué pasa? Que las últimas dos administraciones tuvieron 1,800 millones de pesos extraordinarios de recurso federal y de 380 a 500 millones de recurso estatal. Pero además a ellos no les tocó pagar el acueducto y no pagaban el agua. Entonces yo quiero decirles que a nosotros nos tocó enfrentar un pasivo enorme, con complejidades enormes. Acuérdense, los baches, los socavones y una serie de complicaciones que tuvimos que enfrentar. Quiero decirles que también es cierto y acepto mi error de haber dejado la presidencia municipal por ir a buscar el Senado. Pero mi motivación era ir a luchar a favor del federalismo. Quiero decirles que de muchas cosas me podrían acusar. De lo que no se me puede acusar es de haber sido deshonesto. Manejé la administración con una pulcritud y con los pocos recursos que había, lo mejor que se podía.